Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y estamos creo que es por la quinta parte de este juego, Legends of Fear Si mal lo recordáis en el capítulo anterior me pegué unos cuantos sustos buenos, de todas formas los tendréis editados y podréis verlos si queréis en el capítulo anterior Dicho esto nos quedamos por el ascensor y con esta bonita frase, who kills the mind, la esperanza mata la mente Bueno, dicho eso... Ya no me espero, no se que esperar de ya, uff, necesito... Pero va chicos Pero será inutil Vamos a ir hacia el otro lado ahora Parece que no, parece que no le mola este ascensor Vale Ahora si, vale Estaba más cerrada la puerta Y como buena seguridad de los años 50 Hay que cerrar bien las puertas Vale Vale Uff, me llevé... Estoy grabando toda continuación el cuarto y el quinto capítulo y seguramente el sexto Por eso me veis con la misma ropa Eh... Llevo ya demasiado con el primero pero voy a seguir Uff... Y encima con madera que cruce, joder Bueno Abandonar la esperanza mientras puedas No, pienso salir rico de este lugar Pienso completar mi obra A pesar de... Tener mi puta idea de... Están muy bien hechos Están muy bien hechos, de verdad, eh Las... Las texturas están muy, muy bien hechas Saco ahí entrando... Por si acaso Pongo un reflejo Pongo un reflejo Hostia Putos muñecos, tío Es que no se podía juntar otra cosa, de verdad Uff... Nada, no voy a enseñar más la piel Pero la tengo de gallina todo el rato Es... Es un juego absolutamente increíble, de verdad Abriré y susto Vale, nada De momento De momento De momento Vale Cuatro puertas La experiencia me dice que... Ninguna es buena Así que vamos Vale Alguna susto, algunos... O esta es la buena Vale Vale, porque esta sería... Pues la del susto, ¿no? Vale, vamos a ir... Fácil olvidar... No se escucha un ruido por aquí Vamos a volver... No creo que nos deje... Vale, esta bloqueado No sabes que... Que mal se pasa, pero para los amantes de los videojuegos de miedo como yo... Es... Increíble Vale... O si... Tengo que hacerlo No, sotanos no por dios... Luz, una luz, una luz, tío, una luz, una luz, una luz, una luz. Lo vuelo al susto, lo vuelo mucho, lo vuelo muchísimo. El susto ahí, en esa habitación, lo vuelo. ... ... ... Tranquilízate, va. Tranquilízate. Telas que se van, telas que desaparecen. ¿Significa algo? Como si fueran, como si se prendieran del incendio este que hubo. De la rata. Bueno, no lo he visto, por lo tanto, solo lo he escuchado. ¿Tienes las que desaparecen? ¿Os dais cuenta? ¿Tienes las que desaparecen? ¿Esto qué significa? Más adelante, si no consigo Entender el juego en inglés Os haré una especie de videoblog Será un spoiler, sí Será un spoiler Explicándoos en qué consiste el juego realmente Lo buscaré Y ataré cabos Porque yo realmente Entiendo en parte que hubo un incendio Entiendo en parte que este hombre pues tenía Como una mujer Creo que tenía una niña Porque le regalaba un Un perro, creo No me gusta entrar aquí, pero bueno Esto será Si vaya esto Me están poniendo ya música tensa Pero como suena si no hay nada Tío ¿Verdad? Ahora vuelve No puedo subir más rápido Recordad que el hombre va con una pierna Cerrado El hombre va con una pierna ortopédica Entonces Las escaleras Por eso Decía yo al principio ¿Qué le pasa a este hombre que no? Pero vale, más o menos Ya me he empezado a cuadrar todo No puedo abrir cajones ¿No? No puedo abrir cajones Ahora voy a abrir cajones Te he empezado aquí Te he empezado aquí Y el piano 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 Yel La verdad, sober 9000 Este es súper curioso La música está muy chula ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer No entiendo el qué Es muy bonita Vamos a irnos por la escanera A ver si estuviera abierta Oh, teníamos que dejar que sonara Que ya no se ha ido a la puta mía La iglesia Me necesito remover el flesh del hueso Lo siento chicos, no puedo trazar esto He puesto el hueso en un mortero Nunca lo he hecho antes Finalmente he mezclado el polvo de hueso con pintura Y no sé qué ha dicho más Empiezo a pensar que este hombre No está muy bien de la cabeza Pero ya Aquí se mueven las cosas Bueno Vamos a ver nuestro rollo Siempre mirando hacia atrás Voy a pegar un traguito Mientras puedo Mientras puedo aprovechar Porque me van a pegar un susto Vale Tercera, tercera parte del cuadro A ver qué es Me está gustando mucho Este juego muchísimo Y si fallas Es como una pregunta Si lo puedo traducir es algo Porque si que entiendo Pero es que realmente Usa palabras muy técnicas No sé si son Difíciles A ver qué sale ¿Cuál es? ¿Qué puede ser su obra maestra? ¿Un pez parece? ¿Viste así? ¿Viste así de lado? Parece un pez, ¿no? Vale Hemos desbloqueado Bueno, aquí lo tenemos Esto es lo que nos decía En la descripción Cuando habla ¿Vale? Parece un pez, sí Supongo que se desbloqueará O sea, nos faltan Tres piezas más La siguiente seguro que es una de estas Que es la Lo de los huesos Y nada Vamos a empezar con La tercera O sea, con la cuarta parte ¿Vale? ¿Estás preparado, Mike? Llevamos 11 minutos ¿Vale? Los colores son Vale, va a pasar lo mismo ¿No? Tengo que volver a aceptar Ah, pues no Abre Joder Qué puta rayada, tío De verdad ¿Tengo que encontrar una llave o algo? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo nada Si no, aquí hay luz O sea Mirad la La incoherencia, ¿vale? No hay luz Pero se ve todo Si hay luz Pero no se ve nada ¿What? A ver, entra, hostia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ¡Doc, corte la mierda y me diga cuánto es malo! ¡No! 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 ¡No puede ser ella! ¡Se ve como un perro! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Hostia, os juro que tengo el corazón No lo podéis imaginar, de verdad No lo podéis imaginar Vamos a cojo ahora Me parece a mí Vale, ya sabemos Que este juego contiene fantasmas Contiene alucinaciones Y contiene Rayadas varias Malita rata Es que va cambiando todo Es que estamos pasando todo el rato por el mismo lado A ver si en este cajón hubiera algo Antes aquí me acuerdo que había una puerta Vale, interesante Seguimos La pared se ilumina ¡Oh! Perdonad chicos si me quedo callado Porque es que intento relajarme para continuar el juego Deja de mirarme así Me ayuda a concentrarte en mi trabajo Eso es todo Ha dicho Me ayuda a darse la bebida ¿No? Vale Vale chicos Vamos a dejarlo por aquí ya Creo que esta Creo que es el peor susto Con el capítulo O sea si Con el capítulo anterior Uno de los peores sustos Que me llevaban En los juegos de miedo Que he jugado Incluyendo Onglas Que es para mí Uno de los referentes En cuanto a sustos ¿Vale? Dicho esto Vamos a dejar el capítulo por aquí Tendréis esta parte A continuación de la siguiente Obviamente Y la tendréis en unos días ¿Vale? Espero que os esté gustando Que es lo importante Y yo voy a continuar grabando A pesar de tener los nervios A flor de piel Espero Que le deis apoyo Espero que compartáis O suscribáis Como queráis Y dicho esto Un saludo Y hasta la Próxima ¡Gracias!